Gracias, Presidente. Agradecerle a usted por permitirnos el uso de la palabra. No quería dejar de intervenir porque es importante poner el dedo sobre la llaga sobre un tema tan importante que está provocando pérdidas cuantiosas para las y los ecuatorianos. Hago un paréntesis. A nombre de la bancada de la Revolución Ciudadana, queremos agradecer y abrazar a los bomberos del Distrito Metropolitano de Quito y a los demás cuerpos de bomberos que han ayudado a combatir este atentado en contra de la ciudad, en contra de la vida, de la naturaleza. Para ustedes, hermanos bomberos, gracias. Nuestro abrazo sincero para ustedes y de igual manera a las autoridades que han dado una muestra de desprendimiento político, se han abrazado, encabezados por el alcalde Pavel Muñoz para combatir este ataque que ha tenido la ciudad por el tema de los flagelos, de los incendios. Si a nivel del país está pasando lo mismo, es necesario abrazarnos y hacer causa común. Retomo el tema. Mi intervención se va a centrar en dos de los puntos que sostiene esta resolución. El punto cuatro, el costo de la energía. Y de igual manera, el punto cinco que hace referencia a la inversión que debe hacer el Estado para subsanar esta crisis. Partamos de un punto fundamental. ¿Cuál es el déficit que tiene el país al día de hoy de energía? Hablamos de mil ochenta megawatts. Y sabiendo este déficit, porque ya está más que demostrado el gobierno conocía, contrató únicamente una marcaza que generaría cien megawatts. Y por datos, al día de hoy, tenemos claro que está produciendo únicamente dos megawatts. Desde ahí, ya hay una irregularidad de parte de este gobierno. Toquemos el punto sobre la llaga, lo relacionado a este proceso de contratación de las marcas. El llamado a licitación. Documentos en mano, estimados legisladores. Hemos hecho un proceso de fiscalización a este tema desde mi despacho y también como parte de la comisión ocasional para analizar todo lo relacionado a la administración pública, que se tratará en días posteriores en la Asamblea Nacional. El proceso de licitación empieza mal, porque lanzan el proceso un día jueves, un día viernes de la noche, perdón, y cierran el proceso el lunes a las cuatro de la tarde, sin dar la posibilidad a que empresas que previamente ya llevaron adelante un proceso de cotización, participen y le dejan únicamente para que termine participando para todo desconocido Car Power. Y ahí viene la segunda irregularidad, el tráfico de influencias. Porque para nadie es desconocido, estimados legisladores, de una entrevista dada por Luque Lecaro, que fue transmitida a nivel nacional, él señala de que antes de concluir el proceso de contratación, la barcaza turca ya se encontraba viniendo al Ecuador, contraviniendo toda norma legal y dando cuenta de que existió un tráfico de influencias marcado para terminar entregando a dedo este contrato. Tercera irregularidad, el costo de la energía kilovatio-hora. En definitiva, se les terminó durmiendo el diablo a el gobierno, porque al final del día la empresa ganadora que debería haber presentado la oferta para dar la dotación de energía eléctrica, el momento que realiza el proceso de cotización, presenta una oferta que termina siendo mucho más costosa para los ecuatorianos. ¿Qué contemplaba este contrato? Sí, la dotación de potencia, eficiencia y en relación al costo. En definitiva, esta empresa oferta dotar de 100 megawatts a un costo que estimadamente bordea los 18 a los 20 centavos sin considerar el costo del combustible. Aquí viene otra irregularidad más y me dirán por qué. ¿Por qué? Porque existieron cotizaciones y tengo la prueba respectiva en la que una empresa, PowerTech, que presentó cotizaciones anteriores porque ya venían cotizando de tiempo atrás para armar toda esta cama, hizo una cotización que bordeaba los 10 centavos del kilovatio-hora, incluido el combustible. Y ahí hay una irregularidad más, porque la cotización que realiza Car Power, el combustible que utiliza es full oil, grado 4 o grado 6, que contamina drásticamente el ambiente, que genera una contaminación exorbitante, pero la otra empresa, a la que no le terminan dando, a la que yo hago referencia, PowerTech, propone el costo total 10 o 12 centavos, incluido el combustible con gas licuado de petróleo. Ahí está la irregularidad y ahí está el acto más vil de corrupción que se ha dado en los últimos tiempos, porque se incrementa drásticamente el costo de generación, la contaminación ambiental que produce el full oil. Y no contentos con eso, hicimos una consulta a PetroEcuador con pruebas y con datos. Aquí tenemos y haremos llegarles en este momento toda esta información a las entidades correspondientes. Le consultamos a PetroEcuador si tiene en stock para poder dotar de este combustible, full oil, grado 4 o grado 6, a la empresa que el día de hoy está produciendo apenas 12 megawatts. Y PetroEcuador hace silencio, no quiere entregar la información, logramos conseguir esa información. No tiene, cáiganse de espaldas ecuatorianos, no tiene la capacidad de producción a nivel del país y se tiene que importar un costo adicional que gocearía a 6, 8 centavos para generación de kilovatios, lo que llegaría a costarnos a nosotros es costo de generación de kilovatios hora aproximadamente a los 25 o más centavos. He ahí lo que denunciamos públicamente y por eso pedí hacer rostro de la palabra, porque no podemos callar como Asamblea Nacional, no podemos dejar impávido este vil acto de corrupción que le representa al Estado sobre los 1.100 millones de dólares que tendría que gastar cuando nos llegaría a cortar la mitad si contratáramos con empresas como PowerTech, que nos ofreció un menor costo de generación y una energía más limpia. Estos son los problemas que debemos denunciar públicamente y por eso decía, hago referencia al punto 4 y 5 de esta resolución que se enmarca en estos temas. No olvidemos la ley más apagones, estimados ecuatorianos, que decían que con esta ley en definitiva ya no íbamos a tener lo que el día de hoy nuevamente estamos sufriendo. Pero lo más grave, esta ley contemplaba un punto que hicimos que se coloque, digo, modéstia aparte porque soy parte de la Comisión de Desarrollo Económico, que se priorice la intervención de los sistemas energéticos que están con un avance de sobre el 50% y hago relación a un proyecto energético que está en la ciudad de Azogues. El proyecto energético al azar, al azar en San Antonio, dudas, que únicamente está funcionando al azar con la generación de 6 megawatts, pero que si estuvieran funcionando los otros dos proyectos tendríamos una generación permanente de 20 megawatts que bien sirve el día de hoy o serviría el día de hoy para terminar abasteciendo al sistema nacional. Y esto no le interesa al gobierno. Información que tenemos no se destraba porque es un tema netamente burocrático. La empresa ya hace todo, da por terminado literalmente este contrato, pero el gobierno no mueve un solo dedo porque son improvisados. Tienen funcionarios que no hacen su tarea y su trabajo. Eso debía estar ya en el mes de septiembre. Ahora debería haber estado ya empezando el proceso de contratación para en el máximo, en cuatro o cinco meses, tener a plenitud esta generación y evitar lo que se viene a futuro de por medio. El centralismo no puede ser posible que para la generación de esta energía de los 20 megawatts que les digo existía y se creó hidroazogues y el centralismo termina enviando hacia otra provincia hidroazogues en detrimento del bienestar de los profesionales que estaban laborando en esta empresa y lo peor de todo que se les deja en intervención laboral de por medio únicamente por inoperencia y buscar la privatización. Es muy grave, es muy grave lo que estamos denunciando y es necesario que los ciudadanos sepan y conozcan que este gobierno lamentablemente está involucrado en estos actos de corrupción tocando las palabras de quienes defendían al gobierno. No es el afán de atacar a un gobierno, es el afán de atacar la corrupción que donde toca con el dedo sale pus, contamina y perjudica a las y los ecuatorianos. Planteemos soluciones, acabemos estos proyectos energéticos. Ahora ofreció en poscampaña que iba a terminar quitando o no cobrando de la energía en noviembre, diciembre y en enero. ¿Cómo le creen? ¿Cómo se puede creer a un gobierno sin la ley que aprobamos? Llamada no más apagones que ya vemos que no eran los resultados. Tenía un articulado que decía que no se terminará cobrando a los escenarios deportivos abiertos y cerrados el costo de consumo de energía, pero no lo están aplicando, no lo están haciendo efectivos. Siguen pagando las ligas barriales, siguen pagando las juntas parroquiales del consumo de energía eléctrica. No está bien, nos está mintiendo. Y un último punto, presidente, gracias, más bien, otra salida. Lo que conocemos como incentivos tributarios, lamentablemente, el día de hoy cobran a las empresas mineras cinco centavos de kilovatio hora. ¿Por qué privilegios para ellos? Empecemos a cobrarles lo que le cuesta al pueblo ecuatoriano pagar el día de hoy a esa generación. Entonces, soluciones hay, decisiones veo que no, y por eso este gobierno queda debiendo y de largo a las y los ecuatorianos. Eso nada más, presidente. Gracias, conciudadano. Gracias, conciudadano.